hoy vamos a hacer un rico pozole rojo pero de pollo no sé si te ha tocado escuchar que dicen que el pozole de pollo es muy seco pero más bien eso depende de la pieza de pollo que utilices y yo voy a utilizar pierna con muslo y este que compré yo ya está deshuesado así que eso facilita las cosas lo voy a poner a cocer en agua con estos ingredientes que estás viendo en la pantalla si tú quieres agregar algo más pues ponle al gusto y vamos a poner a cocer este pollito hasta que quede bien cocido y una vez logrado esto vamos a separar el pollo del caldo para que se vaya enfriando ya que lo desmenuzaremos aquí les muestro el maíz que voy a utilizar es de lata y ya se lo voy a agregar al caldo de una vez le di una enjuagadita nada más y lo estoy poniendo directamente en el caldo a que hierva un ratito puse un sartén con aceite voy a dorar unos chiles guajillos los voy a poner un poco de agua los vamos a tapar y vamos a dejar que se ablanden voy a poner cebolla comino pimienta ajo y un poquito de agua para que muela muy bien yo no uso coladora pero si tú necesitas usarla pues adelante y lo voy a poner directamente a la olla le movemos un poquito y vamos a poner el pollito que ya habíamos deshebrado obviamente si tú quieres utilizar pechuga lo que tú quieras utilizar está bien pero créeme que esta carne es muy suavecita y no es reseca entonces le va a dar un sabor muy especial a nuestro pozole he retirado la espumita esa espumita incómoda y voy a poner un poquito más de agua pues para que esté más caldosito este pozole aquí le puedes agregar un toquecito de orégano pero honestamente a mí se me olvidó pero como quiera quedó bueno quedó riquísimo lo vamos a dejar hervir ahí como por unos 20 minutos para que agarre buen sabor todo junto todos los sabores se integren recuerda que también puedes rectificar de sal y aquí ya le apague y estoy lista para servirme un rico plato de pozolito que no le piden nada al de puerco de verdad queda súper delicioso le voy a poner su verdurita y una tostadita y ay mamá quien te pegó con esto tenemos una rica cena almuerzo lo que quieras si te gustó esta receta déjame un comentario y tu like nos vemos en el próximo vídeo bendiciones y y y y y y y y y